Hola Bueno pues Empecemos Let's go! Bueno el primero es un error común De que si nos agachamos En una cierta parte del agua Nuestro negro favorito no se ahogara ni se inmutara Bueno el siguiente es de esta cierta parte del mapa En donde si colocamos en esta parte una moto Hara esta reacción Mi estómago se fusionó con esta moto Con los trailers es diferente El número 3 Es de que si echamos un auto debajo del agua Podrá explotar observen Aquí observan que los families Pueden nadar En vez de un peatón que no puede Pero en los santos Ahora vamos a ver como nada lejos de los santos Aquí estamos en las aventuras Solo observen lo que va a ocurrir Ja 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 Pero que error más curioso Ja 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 El family está flotando No, no está nadando Está flotando Este es un error de textura Esto serviría para aquellos que juegan GTA multiplayer y se quieran esconder XD Este es Otro error de textura Este está cerca de la casa de CJ Notar Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! Aquí un bug que trata que si entramos a esta grúa y después salimos del juego y volvemos a entrar nuestro, CJ estará fuera de la grúa pero con la vista de la grúa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!